Hola mis hermanos y hermanas, quisiera compartir con ustedes esta breve reflexión para la cuaresma. Esta temporada de cuaresma me llama a esforzarme un poco más de lo normal por medio de la oración, el ayuno, el dar limosla y compartir fraternalmente. Es raro para mí renunciar cosas para la cuaresma, pero en cambio me gusta hacer algo que considero positivo y espero que dure el efecto de cualquier sacrificio que haga mucho más allá de los 40 días. Como todo se toma tiempo y le damos tiempo a las cosas que consideramos importantes, primero tengo que ordenar mi tiempo de tal manera que ayuno de las actividades que gastan mi tiempo y que no tienen ningún propósito edificante. Mi oración se une a mi dar limosna, lo cual veo como una forma de compartir fraternalmente. He puesto una bolsa muy grande enseguida de mi closet. Cada día de cuaresma he estado poniendo uno o dos artículos de ropa en la bolsa. Si son muy grandes o son muy chicos o ya no me gustan, ahí los tengo que poner en la bolsa. Y al fin de la cuaresma tendré entre 40 y 80 artículos limpios y de buena condición que voy a donar. Al poner los artículos en la bolsa de donación, rezo por los que no tienen hogar o trabajo, por los pobres y encarcelados, familias rotas o mujeres maltratadas que huyen de situaciones abusivas con solo la ropa que las cubre. También voy a contactar a las agencias que puedan recibir mi donación cuando se termine la cuaresma. Y además de mi oración diaria de siempre, he estado leyendo las lecturas cotidianas de la misa y meditando sobre ellas usando la práctica del lección divina, una forma de orar con las lecturas. Y ahora rezo. Padre celestial, te pido me concedas una cuaresma fructífera. Que estas prácticas cuaresmales me traigan más cerca de ti, para que puedas celebrar plenamente el gozo de la Pascua y la promesa de la vida eterna en tu compañía. Por Cristo nuestro Señor. Amén.